hola bueno pues como saben estoy haciendo unos diseños porque pues estoy celebrando mi cumpleaños y no sé por qué verdad pero este año como que tengo muchas ganas de celebrarlo así no sé bueno pues empezamos con este diseño y bueno aquí ya avance un poquito y aplique en todas mis uñas esta base ok como ya les he mostrado es un endurecedor después en la uña de line de el anillo aplique esta uña que es la 998 es del holográfico del color club en esta uña de acá ok bueno después en la en el dedo de y medio ok aplique este esmalte de china glace que se llama así como la paleta de sombras a bueno pues estoy fascinada con este esmalte y lo aplique en la uña de y medio después aplique este esmalte de esta marca también es un gris así platinado este es el nombre y la numeración y este lo aplique en esta uña de acá ya una vez seco aplique este esmalte de la marca finger paint lo venden en sal y también es así un unos brillos holográficos así bueno este es el nombre y en otra de mis uñas en esta chiquitita aplique el esmalte número 5 de clean color y bueno en esta uña del dedo gordito aplique la mitad de mi uña este esmalte que les mostré ok este de acá y en la otra mitad aplique este de acá que es el de clean color el número 5 bueno pues voy a estar aplicando primero que nada estos brillitos en en este de mi dedo acá donde aplique el esmalte este de acá que les mostré ok bueno pues voy a estar aplicando solamente una capa de brillos para que se vea así como pues alegre me gustan los brillos es que no podían faltar en mi cumpleaños bueno pues estos dos aplique en esta uña y ahora voy a estar aplicando la mitad de mi uña a primero aplicar el color rosa ok entonces a sólo tomo la brocha y me vengo así toda la mitad de mi uña no importa que cubramos un poquito más de la mitad con el color rosa porque el negro va a emparejar el color ok nada más tratamos de que quede exactamente a la mitad bueno así no nos va a quedar tan derechito verdad pero la idea es esa practicando nos vamos a poniendo a que nos vaya quedando a la mitad bueno acá voy a ponerlo bien aquí me manchó un poquito con el negro y regreso bueno aquí ya terminé de poner la mitad y mitad bueno pues ya nada más aquí espero que seque y limpio bueno y ahora voy a estar usando la plaquita de monju monju esta de acá y es la de happy birthday la número 2 y voy a estar usando este pastelito de acá y los globos ok bueno y yo pienso que las velitas también bueno para estampar voy a estar usando el esmalte de clean color el número 5 y bueno pues voy a estar tomando la imagen del pastel del pastel y les muestro ahora bueno aquí ya estampé el pastel y luego voy a estar usando un doting un puntero y lo voy a estar rellenando si lo voy a estar rellenando con este esmalte moradito de color club que es el 999 y este del holográfico también y bueno bueno aquí está el puntero que voy a utilizar y ya puse encima de la plaquita el esmalte de color club que les acabo de mostrar y bueno simplemente voy a estar dando a toquecitos acá en la parte debajo del pastel espero que me puedan ver ahí bueno lo voy a estar poniendo todo acá y voy a tomar otro poquito más y le voy a poner acá voy a terminar de rellenarlo ok bueno pues aquí tomo un poquito más y simplemente lleno como yo quiero que quede el pastel así bueno así ya queda ahí y le voy a estar a estar poniendo el esmalte que les mostré de el que se llama nike se pronuncia no sé disculpa si no puedo pronunciarlo bien bueno y aquí este le voy a estar poniendo en la parte del moñito y tiene como una línea en esta parte del moñito ok bueno pues ahí lo voy a estar llenando y quiero que se vea bastantito así bueno simplemente le pongo acá ok y voy a estar tomando otra vez del esmalte moradito que le puse en la parte de abajo y este va a ser aquí en la parte de arriba y bueno así me va a quedar el pastel y lo voy a poner en este dedo de acá bueno les muestro ahora bueno en esta uña de acá donde hice el que pinté la mitad de un color y la mitad de otro color voy a estar utilizando este puntero y aquí ya puse esmalte transparente y lo voy a estar poniendo todo acá donde se dividen los dos colores ok bueno y bueno esto lo estoy haciendo porque voy a pegar estas piedritas que están acá y con la cabecita chiquita del puntero voy a estar tomando una piedrita y lo voy a estar poniendo todo cubriendo toda la parte donde se dividen los dos colores ok bueno y ahí nada más lo enderezo así con cuidado para no tocar el esmalte y así es como voy a estar poniendo en toda la uña bueno aquí ya apliqué en toda la uña como ven cubrió ya donde dividimos los dos colores y bueno esta así es como quedó y cambié de opinión no voy a poner el pastel en esta de acá lo voy a poner acá y vamos a ver bueno aquí ya voy a aplicar el pastel y voy a tratar voy a tratar de que me quede en medio y que no me quede chueco bueno pues pongo ahí y aquí levantó un poquito aunque espero que lo puedan ver ahí voy a tratar de componerlo un poquito bueno ahí le puse una línea negra y quedó un poquito mejor bueno aplico brillo y les muestro el final bueno aquí ya acabé mi diseño y pues por último nada más a este del anillo le puse happy birthday y ya le puse la capa de brillo utilice este de acá y bueno pues sin pastel o sin soplarle velita pues no hay cumpleaños verdad así es que pues a pedir mi deseo y pues dios sabe lo que yo deseo y bueno listo ya está pedido mi deseo y feliz cumpleaños a mi bye hasta luego espero que les haya gustado mi diseño y bueno hasta luego gracias por ver